No, yo voy a estar así. Yo estoy casi. Así que yo voy a leer. Waterline. Ah, sí. Waterline. La parte que escribí, que es el código de área, el cortico, para explicarles un poquito más de la estructura de la revista. Esta página, en cada número, un miembro del sótano escribe brevemente una página para presentar quizás unas ideas generales y preparar la entrada hacia la revista. Bien. Así que, voy a leer mi parte y no sé, Canucana, puedes pasar a leer. Lo debo yo, es una alternativa que vas a leer. Dice, código de área. Pórtico, portal, puerta. Acceder a esta revista significa acceder a el sótano 00931, evocarlo, marcar los tres dígitos enigmáticos de su area code, cuya combinación abre un umbral hacia la dimensión urbana, subterránea, río pedrense, cual estación de tren repleta de grafitis literarios que la versión-subversión estampa en las paredes de la propiedad pública. Por eso la pública acción de reproducir ejemplares que refuerzan cambio como el único concepto común a toda disciplina. Cambian los autores que suben al ring de la palabra, luchan a su estilo, plantean propuestas y desaparecen de nuestras páginas, vencedores o vencidos. Cada apuesta, una apuesta. La escritura emerge siempre como intento, provocación, pretendida satisfacción, duradera hasta que la mano albergue de nuevo la duda intravenosa de si aprisionar el lápiz y liberar ideas representan actos punibles mediante la publicación, la propiedad conmutativa, portal, puerta. Ofrecérseles a estas lecturas implica tentación pecaminosa, oportunidad de hallarse a sabiendas ante prohibiciones divinas o excitaciones punitivas sobre las que recrear la vista en silencio con las piernas cruzadas nerviosamente. Se descubre salivando como los perros de Pavlov. No se preocupe y siga instrucciones. Uno, alce las tupilas. Dos, deténgalas ante cualquier estímulo ambiental insignificante. Tres, suspire hondo. Luego, cuatro, esboce en el rostro solemnidad. Y cinco, continúe leyendo. Tenga presente que si las entradas son emocionantes, deben ser memorables las salidas. Por lo tanto, es merece en el encuentro con pasiones, escenarios, transgresiones, los temas de siempre asediados como nos da la gana. ¿De qué otro modo? Conjunto de artistas mordiéndose la lengua para que otra lengua desparrame bolígrafo abajo la imagen de tinta encubridora de la sangre que tragamos. Puerta. Piezas breves e intensas como ciertos orgasmos o largas y cargadas como lo mismo. Voces de amor o destrucción, de pérdida, arrepentimiento o muerte. Críticas incisivas aderezadas de rigurosidad argumentativa o de libertades analíticas dotadas de originalidad. Sí, una puerta. Ya que está espiándonos. Adelante, por favor. De el primer paso. Es la quinta vez que lo hacemos en público.